40 minutos, hay noticia en la Alcaldía Arley porque ante el alcalde encargado que fue Ricardo Valderrama en este fin de semana o la semana terminando la semana anterior se posesionó el nuevo director de la cárcel municipal de San José del Guaviare después de la situación que se ha venido presentando o que se presentó con el exdirector José Horacio Torres. ¿Quién es el nuevo director de la cárcel? Pues el nuevo director de la cárcel se trata de Jorge Iván Quirós, se dice que es un profesional en administración de empresas con un diplomado en gestión de talento humano y con más de 11 años de experiencia en cargos públicos y privados que se posesionó durante el fin de semana también ante el alcalde encargado Ricardo Valderrama y será la persona que estará pues al frente del centro carcelario de San José del Guaviare después de la situación que se vivió con el anterior director como usted lo acaba de mencionar hace un momento. Ahí estamos viendo las imágenes de la posesión, sí señor. Toma juramento y la firma también del documento que lo acredita como el nuevo director de la cárcel municipal de San José del Guaviare. A ver entonces si llega con la misma entereza de las mismas medidas que estaba cambiando en cierta medida. ¿Cuáles son los principales retos con quien llegue? ¿Se acuerda el revés que sufrió con el tema del cambio de los horarios, de las requisas que se estaban haciendo a diferentes horas de lo que normalmente se venía haciendo y también el cambio de los horarios de las visitas? El tema de cómo ir a afrontar el tema de hacinamiento en esta cárcel y también lo que nos venimos preguntando sobre el tema de lo que se cacareó en su momento de la cárcel en San José del Guaviare, ¿no? En los terrenos de Santa Rosa, si no está. ¿Qué pasó esto? Porque esto quedó ahí como en el limbo. Entonces queremos escuchar qué ha pasado con este tema. Que fue cacareado directamente por el ministro de Justicia, por el mayor general que fue retirado hace poco del INPEC en su cargo como director en ese momento.